Buenas, buenas gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en este juego de Naruto 2023 llamado Chakra Resonance Como siempre, aquí abajo en la descripción del vídeo dejo el link de escarajuego, mis redes sociales, código, grupo, whatsapp, mi canal de twitch, cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica con tu click, bienvenidos en la caja de comentarios de YouTube Siempre que no estés tremendo grabando te prometo que te voy a responder, si te gusta este tipo de contenido por favor dale un hermoso like, suscríbete, campanita con la opción toda si comenta Lo más importante a través del algoritmo de YouTube es tu me gusta y tu comentario ya que eso es lo que me permite hacer más popular el juego y crecer un poquito más en YouTube, ¿verdad? Muchísimas gracias y lista de reproducción igual que el título Chakra Resonance y van a encontrar tutoriales, video review de personajes como que vamos a grabar ahora Gameplay, montando progreso en cuenta principal, reclutamiento, finales de torneos, etc. Bien, hoy vamos a hablar de Deidara, sí, vamos a hablar de Deidara Porque de los SCP que yo tengo reclutados ya traje, ¿no? Hasta que no consiga otros no los podré traer Y este por ejemplo, el Hashirama de este evento actual, cuando yo tenga el personaje que calculo que voy a esperar el séptimo día del evento Voy a traer un review también de ese Hashirama, ¿ok? Bien, hoy vamos a hablar de Deidara, bueno vamos a empezar Primero que nada, mi tier list, yo a este personaje, porque ya subí un vídeo, bueno subí varios vídeos, ¿no? De tier list, ¿no? Pero subí hace poquito, hace dos o tres días creo Otro vídeo de tier list, en el cual les muestro una imagen que si me la quieren pedir en cualquiera de mis redes sociales por privado yo se la mando Y a este Deidara yo lo coloqué A ver dónde fue que lo coloqué, déjenme dar un vistazo En tier A, ok, bien, 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 bien Es solamente un personaje de transición para empezar y nada más, ¿bien? Por algo yo soy el número dos de este ranking de Deidara en este servidor, o sea nadie lo usa, ¿no? Solamente hay una persona que lo usa y lo tiene mejor que yo, imagínense Bien, tier A, ¿verdad? Gemas como siempre, póngale dos defensivas, ya que es tanque, ahora lo muestro donde lo muestra ¿Cómo saber defensiva? Exactamente acá en stat bonus y buscar habilidades que se den acorde al personaje, ¿verdad? Que las pueden traducir en Google para saber lo que hacen Dos gemas defensivas, ¿ok? En otros personajes de EPS le pones midi, midi, una defensiva y una ofensiva Pero en este caso dos defensivas, ¿bien? Eso te va a servir a largo plazo saber eso Bien, acá vamos a empezar un poquito Es tipo flame, que significa fuego, ¿verdad? O llama, que es bueno contra lighting, que es trueno Y a su vez es malo contra water, que es agua, ¿ok? O sea que los de water nos van a hacer más daño, pero nosotros le vamos a hacer más daño a los lighting, ¿ok? Acá en clase es vanguardia, o sea que es tanque, es el que va a meter el pecho por el equipo El que recibe más daño, ¿verdad? Bien, es fuerte en supervivencia Bien, 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 bien Es el que tiene que recibir siempre el daño a nuestro equipo O por lo general, que sea el focus, ¿ok? Bien, en posiciones burn, que creo que es quemar o algo así Y refleja daño Burn creo que es quemar, ¿no? Si no me equivoco Creo que sí Bien, calidad 22 La mayor calidad en este juego es 25 Y te lo voy a demostrar acá en archivo por las dudas Este Naruto, por ejemplo, es calidad 25 ¿Ok? Bien, volvemos a leitar Veamos, calidad 22 Bien, no es un muy buen personaje, solamente sirve de transición ¿Bien? Ahora, vamos a hablar del tema de las habilidades acá En las habilidades de gente, lo máximo siempre El nivel de las habilidades va a ser 3 ¿Bien? O sea, que con nosotros, por ejemplo, que esta es nivel 3 Acá nos dice el level máximo, ¿ok? Esta level 2, por ejemplo, nos dice acá a la derecha Que necesita ser 161 para tenerla a nivel 3, por ejemplo Y lo demás es lo mismo Ahora, la primera habilidad es un ataque normal Normal attack La segunda es la definitiva que dice el rage acá Y las otras dos son pasivas Passive acá Y passive acá Perfecto, ¿bien? Vamos a hablar de la primera habilidad O el ataque normal acá sería, ¿no? Explosive click explosion Bien Ataca en la línea frontal del enemigo A todos los que estén adelante, ¿verdad? Si solamente tiene un tanque Y después en la segunda etapa Se la tiene otro personaje Se la mete a atacar a uno Pero hay personas que, por ejemplo Ponen 3 personajes en la primera línea, ¿no? Entonces atacaría a los 3 Eso es lo bueno, ¿no? Provocando un daño equivalente a 173.5% No pega mucho, la verdad 36.9% chance de infligir Burn Burn o burn, no se dice Que es un debuffo, ¿no? Lo cual es como una especie de quemado Que dice que pierde HP equivalente a 15% Del ataque que tenga el objetivo, ¿no? Después de cada acción Bien Por cierto, ¿dice cuánto dura ese quemado ahí o no? Bien Dice que dura 2 rondas Bien Y no puede ser dispersado No se lo puede quitar Ahora vamos a la definitiva C3 Número 18 Se llama Ataca a todos los enemigos Con bombas Explotando bombas Provocando un daño equivalente 110% Pega muy poco Con 48.5% chance de infligir Burn O burn, como quiera decir Que ya sabemos Que es lo que hace, ¿verdad? Que, o sea, el quemado Que le hace perder por turno Le hace perder HP, ¿no? Según el ataque del objetivo Un 15% creo que era Bien Ahora vamos a la primer pasiva Increímeta el HP En 8% Por cierto Esta la le dimos level 3 Esta level 2 Y esta level 2, ¿ok? Porque sí, obviamente Cuanto más nivel Más va a pegar la habilidad O mejores de buffos, ¿no? O buffos también Increímeta el HP en 8% Cuando es atacado Y cuando es atacado Puede reflejar 8% Del daño obtenido O sea, que todo el daño Que le haga un 8% Lo refleja Y aplica el incremento de defensa A tu personaje Dice que El incremento de defensa Es de 5.4% Y puede stackearse Hasta 3 veces O sea que Multiplícalo por 3 Es 8%, ¿no? Y esto es Dura toda la pelea No puede ser dispersado O borrado Y el último Art is explosion La explosión es arte O algo O sea, incrementa El daño La reducción de daño Del ninsutsu En 11.8% O sea, que le van a pegar Menos con ninsutsu, ¿no? 11.8% Y después de cada acción Aplica una capa Es una especie de buffo Por así decirlo Que se llama Claveshell O sea, un escudo Escudo y clay No sé qué es A tu personaje ¿Qué es lo que hace esto? De damage reduction shell Dice que Bloquea daño, ¿verdad? Con ese escudo De un 10% Del ataque Que lo atacó El daño total Un 10% Le bloquea Y... Y... ¿Qué es acá? Un phase After all damage Is real Bueno, esto no sé Qué significa Pero si me da en un momento Lo podemos Buscar Si me da en un momento A ver, denme un momento Vamos a poner el traductor Acá buffo No, perdón, pasivo El personaje En realidad ¿Te voy a hacer Franco? Es bastante malo Solamente sirve de transición Mi consejo Sube lo máximo Si te da mucha copia Al juego 9 estrellas Y después cuando consigues Un mejor tanque Lo das de comida ¿Ok? Máximo de 9 estrellas Y no más que eso ¿Bien? Ya que sí Más adelante Te piden personajes En 9 estrellas Como comida Si lo subes a 10 Ya no lo vas a poder Dar de comida Entonces yo te recomiendo Máximo 9 ¿Bien? Nada más que eso Perfecto Perfecto, perfecto Ahora vamos a verlo ¿Por qué no? En acción Alguien que sea Medio bajito ¿Verdad? Que no me lo maten Muy fácil Por favor Que esta es la única forma Que yo tengo Literalmente de poder Demostrar El personaje Los gameplays Los personajes Por así decirlo ¿No? Veamos Vamos por ahí Veamos Bien Mi nombre es Gonzalo Se fue un placer El día de hoy Traerles un vídeo más De Chakra Resonance Un juego de Naruto 2023 Bastante reciente ¿Bien? No lleva mucho tiempo El juego Abierto al menos Bien Como siempre En la descripción del vídeo Dejo El link de Escarajuego En mis redes sociales Código Grupo Whatsapp En mi canal de Twitch Cualquier comentario Como siempre Bienvenido sea En la caja de comentarios De YouTube Si te gusta este tipo De contenido Es muy importante Tu me gusta Y tu comentario Eso es lo que me permite A mí crecer en YouTube Y que el juego Se haga más popular Bien Y lista de reproducción Como siempre Chakra Resonance Exactamente El mismo título Que cuando subo el vídeo Y ahí van a encontrar Todos los vídeos Relacionados a este juego ¿Verdad? Ya sean tutoriales Reviews De personajes Gameplay Mutando por eso En mi cuenta principal O cuando recluto personajes En este evento Por ejemplo Finales de torneo ¿Verdad? Como subí hoy Si estás viendo este vídeo Justito hoy También subí ¿Verdad? Así que bueno Y bueno Eso sería todo gente Cuídense Se les quiere mucho Y hasta mañana Bye bye Chau Chau